bienvenidos a un nuevo vídeo por favor no te vayas si no muestro mi cara pero lo importante son los productos que te voy a mostrar puede ser que te interesen así que quédate dame una oportunidad pasados os dije que había comprado el líder esfoliante limpiador facial y algunas cosas más y que iba a hacer un vídeo hablando de ellos así que ha llegado el momento bueno pues aquí tengo algunos productos que compró el líder perdonan la cámara pero estoy grabando con la delantera y bueno le falta un poquillo de luz os explico qué cariño es que mi niño me quiere ayudar este es más bonito este bueno os mostré que había comprado este esfoliante de la marca 100 que es la marca de la higiene y los productos de belleza de lidl y además es uno de mis favoritos como esfoliante la verdad es un esfoliante muy suave hay para diferentes tipos de pieles este por ejemplo es para piel normal y mixta que es para mí porque yo mi piel es mixta me encanta es un esfoliante súper suave pero que hace mucho efecto vale no daña la piel no la reseca que hay otros esfoliantes que son muy duros con la piel y además el precio no me acuerdo muy bien pero creo que era dos y pico vamos una pasada dice limpia y revitaliza la piel para una limpieza eficaz normalmente lo utiliza en la ducha me pongo un poquito por lo que es el rostro cuello y un poco por aquí y como no es abrasivo que es un esfoliante muy suave pues me deja la piel suave luego no me aparecen granitos ni rojeces a mí me va muy bien y por el precio que tiene me gusta muchísimo y y Después de la misma gama tenemos el gel limpiador facial Para limpiar lo que es el rostro, cuello y me va también muy bien Porque me deja la piel, aparte de limpia, súper suave Este también es para piel normal y lista Luego creo que hay otro que es para pieles sensibles Yo lo que noto es que me dejan, cuando utilizo las dos cosas Me dejan la piel suave, limpia y muy fresca Así que me gusta mucho utilizarlos El precio es igual, dos euros y pico Bien utilizo de la misma gama el agua micelar Lo utilizo sobre todo para desmaquillarme O sea que no es algo que utilice a diario Las otras dos cosas si las utilizo a diario Pero esta no Porque la utilizo solo cuando me maquillo Y no soy de maquillarme todos los días Y me quita muy bien el maquillaje También la recomiendo Y además creo que el precio es también dos euros y pico Bastante barata Y bueno que eso, que cuando la utilizo Lo que noto es frescura Y limpieza en la piel Me gusta también que tienen esta forma, vale Se abre Y para que salga pones el algodón O con lo que vayas a darte Pues lo pones aquí y achuchas Y entonces pues al poner el algodón Pues se queda el algodón empapado Lo bueno de este tipo de envases Es que se dosifican muy bien Y gastas solo lo que necesitas Bueno no sé si se ve Pero esta es para pieles sensibles Yo depende de la época del año Pues la tengo más sensible Menos sensible Con un poquito de dermatitis Entonces A veces Cuando la tengo así muy sensible Pues suelo utilizar esta agua micelar Que como veis ya está acabada También pues es de Es de la misma gama Solo que Una es para pieles normales Y otra es para pieles sensibles Así que ya depende de como tengáis vosotros Vuestra piel Os va a gustar más una u otra Yo la recomiendo las dos Y me da mucha pena No poder mostraros La crema de 100 Que suelo utilizar De Lidl Las dos veces Que he ido a comprarla Con esto del confinamiento No estaba Es una crema Que yo la vi en un artículo Como recomendada Que era una crema muy buena Que se parecía mucho A las cremas de Estas súper caras Y dije bueno Voy a probar Y la verdad me sorprendió Me gusta mucho Es una crema hidratante La pondré por aquí Si puedo Si le encuentro las fotos Que si la encontráis Compradla Os va a gustar mucho A mí me gusta Que me hidrata mucho la piel Barata Que eso es otro punto a favor Yo me la suelo poner Antes del maquillaje Porque yo mi piel Cuando me echo la base de maquillaje Tengo que ponerme siempre antes Un poquito de crema Y a mí me viene muy bien esa Así que nada Pues aunque no la tenga No quería pasar Sin daros mi opinión sobre esto Otra cosa que recomiendo Es el shampoo De 100 Con queratina Para pelos lisos Mirad que grande el bote Y el precio También era muy barato Me parece Que eran Dos y pico Creo que nos llegaba A los tres euros De todas formas No os preocupéis Que lo dejaré por aquí Yo en el pelo Utilizo siempre Fructis Para mí es el mejor Shampoo que hay Pero este Me ha sorprendido A ver No os voy a mentir No me va tan bien Como Fructis Deja el pelo Muy liso Se nota que hace efecto La queratina Yo que no lo tengo Muy encrespado Y lo tengo bastante liso No tengo que utilizar Suavizante ni nada Cuando me lo pongo Porque si no Se me quedaría demasiado Ya apagado Lo lleves liso Pero que tenga movimiento Me ha gustado Así que si Queréis probarlo Yo lo recomiendo Eso sí Ya os digo Para pelos lisos Y como el mío Que no son pelos Muy encrespados Ni muy rebeldes ¿Vale? Pues nada Pues otra cosa que recomiendo Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis cuáles son Mis favoritos de Lidl Espero que os haya gustado Y ya sabéis Por poquito dinero Tenemos calidad O por lo menos A mí me lo parece Me gustaría comentar Una cosa Súper rápida Y es que en Lidl Me parece Que aunque hay Buenos productos En lo que se refiere A higiene Cuidado corporal Belleza No los tiene Muy bien Situados Es decir Las estanterías La zona donde están No sé si en vuestra ciudad Pasa Pero en la mía Lo mismo encuentro Una crema en una punta Y la otra Tres estanterías Más allá Por eso prefiero Mercadona Y la marca Deli Plus Creo que en Lidl Hay muy poquita variedad De estos productos Aunque son buenos Yo creo que lo hará Que mejorará Porque lo está haciendo Últimamente Con el tema de alimentación Así que lo hará Bueno Sin más Me despido Hasta el próximo vídeo Ya sabéis Si queréis Que recomiende algo Que os dé mi opinión De algo En fin Lo que queráis Me lo dejáis abajo En comentarios Que estaré encantada Suscríbete al canal Que voy a hablar De temas Muy interesantes Para lo que es La higiene La casa El hogar Belleza Bueno belleza Yo poquita belleza Pero bueno Casi siempre son productos Baratitos Que esto Hay que cuidarlo Gracias Gracias por ver el video.